Guay, me acabo de duchar. Hola, muy buenas a todos, soy Nuke y estamos en un nuevo episodio de RageCraft. Vamos a meternos dentro. Estamos en esta zona. Como veis, tengo cambiado los controles. Dame un segundo. Vale, todo en orden, todo en orden. Controles, el mouse y todo. Bueno, estamos en esta zona y aquí vamos a seguir. Tenemos cositas que nos han ido cayendo de las manos, pero necesitaríamos un poquito más de antorchas que las podemos hacer. Mira, vamos a aprovechar estos. Cuidado que viene ahí. Vamos a aprovechar todas estas antorchas. Se nos ha regenerado un poco más de vida. Y podríamos ver qué hay en estos cofres, la verdad. Podríamos ver qué hay en estos cofres. Vamos a ver si hay aquí algo dentro. Ahí lo sirve el fish. Me cago en la masa, la que se me olvida siempre, tío. No, claro. La hemos liado ya. La hemos liado, chicos. A ver si conseguimos que nos salgan más. Vale, perfecto. Un pico, tío. ¿Cómo que solo un pico? Deficiencia 3, fortuna 3. O sea, es el de eficiencia, tío. Qué cosas más raras. Bueno, da igual. Tengo los controles un poco... Cuidado. Que nos salgan más, eh. Vale. Esos spawners de ahí los voy a... No sé si a romper o no. Porque de ahí realmente es de donde salen los... Los pequeñitos, eh. De ahí realmente es de donde salen los pequeñitos. Porque lo he estado mirando en el vídeo anterior. Y realmente es donde salen los pequeñitos. Entonces no sé qué hacer. Y no sé por qué nos les dan. O sea... A la fuera. O sea, me da igual. Fuera el spawner, tío. No sé cuál es la razón por la que nos los dan, la verdad. Venga. Nos metemos por aquí. Es que los voy a romper, eh. Directamente. Los voy a romper. Fuera. O sea, no entiendo cuál es la razón. Porque esto acaba luego en la casa de aquí. En esta casa de aquí. Fuera. No sé, bueno. Venga, vamos a armarnos de paciencia por aquí. Cuidado. ¿Cómo que hay un ghast? Perdona. ¿Cómo que hay un ghast? Estamos locos. Perdona. O sea, ¿el ghast de dónde sale, tío? No entiendo nada, la verdad. Venga. Vamos a... Esto hay que comer. Por cierto, estos... ¿Dónde salen? Vamos a comer, locos. Y todos estos spawners los vamos a romper. Uh, tengo unos controles súper raros. Perrines. Fuera. Vamos a quitar todos los spawners. En la medida que podamos. Cuidado. Perfecto. Cuidado, cuidado, cuidado. He visto otro spawner ahí atrás. Fuera. Fuera. Creo que se tiene como fuerza. O algo. A ver. Cuidado, cuidado. Eh. Me habían dado el... Cuidado. Más para atrás, eh. Venga, va. Cuidado que se tiene punch. Venga. ¿Cómo va la armadura? Tocadísima. Quizá es hora de... Bueno, ¿qué hay aquí, tíos? Fuera. Perfecto. Nos les vamos a quitar todos los spawners que podamos de en medio. Aquí arriba tiene que haber otro. No es que tenga, sino que me había parecido que había otro. Y aquí arriba, ¿qué más hay? Cuidado. O sea, me estás diciendo que hay un... Un gas, tío. O sea, ¿de dónde sale este gas? Perfecto. Bueno, hemos hecho una pequeña... Buena espirran por aquí, eh. Venga, este... Si lo puedo quitar. Perfecto. Uf, está lleno de creepers. Perfecto, chicos. Vamos a tirar este de aquí. ¿Por qué va? Porque van para allá. A ver. Cuidado. Cuidado, hay un creeper ahí dentro. Cuidado. Cuidado. Otra pequeña... Speed. Perfecto. Perfecto. Cuidado con el creeper de atrás. Pero, ¿dónde sale ese...? O sea, estoy flipándolo con el... ¡Lukero! No me estás dando ni una. Venga, va. ¡Ostras! Aquí hay un aldeano. Estoy seguro. Cuidado, 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 cuidado. Hay un aldeano, eh. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado que hay un aldeano. Spawner fuera. Spawner fuera. Un pozo que hay aquí. Oigo cada vez más cerca al ghast. Madre de Dios. Aquí hay un aldeano, chicos. Está claro, lo veis, ¿no? Hay que entrar y proteger al aldeano como sea. Tío, me está poniendo nerviosísimo el... El ghast. Que no le veo, además. Cuidado, cuidado. Esto hay que protegerlo... De alguna manera. Aquí vamos a poner luces. Vale, este aldeano... ¿Por qué tenemos aquí un aldeano? Y un junker. Vamos por arriba a ver qué hay. Una cama. Vale, un cofre. Vale. Se están poniendo muy nerviosos. ¿Qué tiene el aldeano, chicos? ¡Ole! Protección. Protección por esmeraldas. Vale, todo el modo de la completa. Y la de hierro. ¿Y una espada? Me dan cuero. Vale. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo hacemos esto para que aquí no venga ni el tato, eh? Que aquí no puede venir ni el tato. A ver, ¿cómo hacemos, chicos? A ver, lo primero. Esto lo vamos a tapar así. Que aquí no pueda hacer ningún cacharro. Bueno, yo creo que simplemente así ponemos una barrera así. Y así. Yo creo que simplemente con esto no deberían poder, eh. Voy a coger una... ¡Jo! No tengo inventario, tío. Me parto. Y así yo puedo subir. Vale, vale, vale. Yo creo que así ya podemos... ¡Cuidado! ¿Te hago una marsalada? Vale, se la han cargado. Toda esta peña de aquí hay que cargársela. Es momento de irse a... Es momento de irse a... A dejar toda la armadura y demás, eh. O sea... ¡Cuidado! Vale, perfecto. Vamos a ir a iluminar un poco más por aquí. Que hay... Spawner por todas partes. Cuidado. Uf. Aquí sigue estando este. Vale, bueno. ¿Dónde está el gas, tío? Me está poniendo de los nervios. Cuidado, 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 cuidado. Locos. Madre de Dios, cómo pegan. Cómo pegan. Cuidado con el esqueleto. Cuidado. Cuidado. Nos volvemos un momento para atrás. Vamos, chicos. Tengo que pillar... Bueno, 40 niveles. Hay que irse para casa. Nos viene un momento para casa. Una bruja ahí arriba. No te creo. Vamos a irnos para casa a que los niveles sean florecientes en nuestra historia. Madre de Dios. Ahora hay que volver a comer. Perfecto. Aquí cada vez hay más bichos, tío. Cada vez hay más bichos. Cuidado, cuidado, cuidado. Perfecto. Cada vez hay más bichos. Vamos a ir uno por uno. Así nos descargamos a todos. Venga. Vamos. Bueno, tenemos un aldeano que nos da cositas ricas, ¿vale? Perfecto. Cuidado que ahí viene otro. Bueno. Venga. Aquí había otro spawner. Ahí hay un esqueleto. Evidentemente me ha visto. Vale. Chicos, perfecto. Me voy a ir para casa. Voy a aguantar los niveles. No sé dónde está el ghast. Aquí hay otra casa. Madre de Dios. No. Tío, cuando me lanzan los perrines a los poses, es mal. Todo mal. Vale. Otro fuera. Vale. Un Brewing Stand. Sin nada. Aquí nada. Aquí nada. Aquí habrá algo aquí debajo. Nope. Aquí hay pociones raras que luego veremos. Vale. Vale, 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 vale. Chicos, no está nada mal esto. No está nada mal. Oye, está también bien que no puedan acceder a la puerta. Vamos a ir un momento a la casa. Venga. A la base. Me he metido otra vez aquí. Me he enfrascado. A lo tonto. Le van a matar a los perrines. Cache es la más salada. Uno menos. No me he ido para casa. Y me tenía que haber ido para casa, la verdad. Es que me están poniendo los ghasts de Trippy. Bueno, chicos, ahora sí. Me pido para casa. Ostras, ¿quién ha entrado ahí? ¿Quién ha entrado aquí? ¿Se ha escapado el villager? No te creo, tío. No te creo. No te creo. ¿Cómo se ha escapado el tío? No, 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 no. No, tío, que se me va el paisano. ¿Dónde está el paisano? ¿Dónde se me ha ido? ¿Dónde se me ha ido el paisano, chicos? Que se me ha ido el paisano, tío. Cago en la más salada. Que me le matan. ¿Qué es invencible? ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Tío, vete para casa. Por favor. A ver, loco. A ver. Eso es. Perfecto. Y perfecto, tío. Pero tú, ¿de qué vas, colega? ¿Pero de qué vas? Tiene pinta de que es invencible. Yo creo. A ver, se sube por aquí. Pero lo que no entiendo es cómo ha subido, tío. Cómo se ha... Cómo se ha escapado, tío. No lo comprendo. No sé si estoy generando gas, tío. Se me rompió el pico. Está loco este villager, tío. Está loquísimo. Estoy ahora que no sé lo que hacer. Me he quedado flipado. Hay que encerrarle, loco. Bueno, me voy a ir. Le vamos a dejar aquí encerradito. Y nos piramos. Venga. 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 Bueno, menos mal. Está otra vez encerrado. Lo que no quiero es que ellos puedan venir. O sea... Cómo ha subido este tío. Cómo se ha escapado, tío. No entiendo... Cómo ha podido escaparse. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. De fortuna no lo voy a usar, loco. Venga, nos vamos para casa. Bueno, voy a juntar libros. Sé que voy a perder... Sarmes 2. Sarmes 2. Otro de niveles, pero por lo menos tengo ahí libros ya hechos y derechos. Sarmes 3. Sarmes 1. Fear falling nada. Fortuna. Pues de protección. Venga. Vamos a intentar buscar... Porque esto cuando me haga una armadura en el futuro mejor. A ver. Protección 3. Protección 2. Y protección 3. Y protección 3. Me hago protección 4. Protección 2. Y protección 2. Me hago protección 3. Protección 1. Protección 1. Me hago protección 2. Y de momento no puedo hacer más. Pero así ya tengo libritos más en condiciones, chicos. Y un breaking lo mismo. Voy a aprovechar todos los niveles que pueda para hacer esas cosas. Porque así no. Un breaking 2. Y un breaking 2. Un breaking 3. Perfecto. Un breaking 1 y un breaking 1. Un breaking 2. Un breaking 1 y un breaking 1. Un breaking 2. Y un breaking 2. Y un breaking 2. Un breaking 3. Un breaking 3. Un breaking 3. Perfecto. Oye. Como ya, libritos un poco mejores. 11 nivelitos y por lo menos los he gastado en algo en condiciones Punch Flame Power 4 Podríamos mejorar el arco, quizá Pero de momento lo vamos a dejar así Nos vamos a ir así Y venga, nos vemos ahora Bueno, estos Ghasts siguen sonando Que la verdad es que no sé ni por dónde están Vamos a cerrar esta zona de aquí Y nos movemos Aquí hay un Pozo con unos spawner ahí, chicos No sé qué hacer, si bajar o no Quizá luego baje Pero bueno, vamos a seguir un poquito más adelante Vamos a hacer Speed Run Ahí hay un Vamos a hacer un poquito de Speed Vamos a ir hasta aquí Vamos a ir hasta aquí Podría quitarme Cuidado con el de la espada Podría quitarme los spawner Yo cada vez oigo más Ghasts Y no sé de dónde salen, la verdad Perfecto, perfecto Bueno, esto parece que está un poco más sencillo En el sentido que Estoy pudiendo hacerlo Cuidado Si antes hablo Si antes hablo Aquí está Bedrock ¿Por qué hay Bedrock aquí? ¿Por qué hay Bedrock aquí? Eh, ha spawneado aquí uno Cuidado Aquí debe haber un spawner o algo Cuidado Aquí debe haber spawner o qué Tío, yo le he visto que spawneaba por aquí Yo le he visto que spawneaba por aquí Bueno, lo que sea Vamos a comer Y a quitar spawners Venga ¿Por qué esta Bedrock aquí? Ha debido explotar aquí un creeper Ha debido explotar aquí un creeper Seguramente Venga, vamos a sacarnos por aquí Esto de aquí Otro con spada Ojo, eh Yo no sé si hay un spawner con... No sé por qué me da Cuidado con el creeper No sé por qué me da Cuidado Voy a tirar para allá Vale ¿Eh? ¿Ah que me dio? Y me volvió a dar, eh El tío Perfecto 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 ¿Dónde están los ghasts, tío? Que estoy escuchando No sé dónde están los ghasts Vale, bien, bien Hay como una casa al final, eh Hay como una casita al final Bueno, está claro Que hay un spawner de bichos estos Con espada, eh Cuidado Ya que lo estaba escuchando Por detrás Torches Vamos a ir por aquí atrás Aquí atrás Aquí atrás Perfecto Cuidado, aquí hay uno Cuidado con el creeper Cuidado con el creeper Cuidado con los creepers Pero ¿Dónde sale esta peña? O sea, ¿Dónde salen estos creepers, loco? Vamos a dar aquí luz 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 Venga, hay otro Vale, esta parte está siendo Entre comillas sencilla Porque nos lo podemos hacer Así de fácil, ¿No? Vamos poco a poco Cuidado No sé si es el tema detrás Uf ¿Qué mosqueo de dónde De dónde es Tío, me hace la 13-14 ¿De dónde están saliendo todos estos creepers, tío? No lo entiendo Quizá ahí arriba hay algún Algún bicho O sea, algún spawner Cuidado Cuidado ¿Por qué no me pilla los...? Vale, por lo menos Así veo un poquito la zona No sé dónde están los... No sé dónde están los... Los ghasts La verdad Pero bueno Voy a spawnar unos cuantos Uy, armadurita que nos han dado rica Venga Fuera Fuera por aquí Fuera por aquí Fuera por aquí Uf, me están poniendo de los nervios La verdad Pero de los nervios De los nervios Ahí me ha parecido Verá otro ¿O no? Sí ¿Son dos o qué? Son dos, tío Y yo voy donde ellos Venga No quedo Y otro por aquí, tío Y otro por arriba Y otro más por arriba ¿Por qué están los de arriba, tío? Bueno, es lo que hay Ya tengo casi 30 niveles, eh Flipante Vamos por aquí Aquí hay un cofrecito Mirad De dónde vienen Unos posibles creepers Perfecto No Nice Damos un poco más de luz ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando, no? Uf ¿Qué? ¿Os fiáis de este...? ¿Os fiáis de este chisme? ¿De este cofre? ¿Os fiáis de este cofre o no? Vamos a ver si hay otro creeper aquí Perfecto Vale No parece que haya nada Tío, ¿qué es esto? Vaya troleada Vaya troleada Mamma mía Perfecto Otro creeper La vez que estoy Haciéndome esta zona Un poquito más tranquilo Me la estoy haciendo Con más calmitas Y estoy Mejor, eh Perfecto Por aquí Perfecto Me quito este Me quito Este Ponemos más antorchitas Cuidado que han salido hoy tres Que se calen los perros Un momentín Uf Vale Y vale Y vale ¿Qué tenemos ahí? Como un castillo Perfecto 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 Vamos aclarando un poco Toda esta zona Vamos aclarando Toda esta zona Supongo que ahí esté La lanita Bueno Pues no está mal No está mal Perdidos niveles Dos niveles Dos niveles Que los perros se meten en medio Vale Pues vamos a contemplar un poco Ahí Ese castillín ¿No? ¿O qué? Voy a hacer la 13-14 El zombichuelo ¿Qué hay aquí? Uf Me han pegado fino aquí, eh Me han pegado fino Me han pegado finísimo Perfecto Bueno No sé cuánto llevamos grabado La verdad Aquí más casas Pongo aquí los spawners de creepers Tan tranquilo Y me podían explotar Como si no hubiese un mañana, eh Bueno Esta zona me ha gustado Que me la he hecho tranquility Tranquilísima Bueno Hay una especie De casa Castillo O lo que sea Vamos a ver Qué es lo que hay aquí Hay arañas malas Y zombies malos Que me están Bah Bah Cagüera más salada Me mataron, tío Sabía yo que me iban a apagar Estaba pendiente del perrín Cagüera más salada, tío Si no me matan No soy feliz Bueno, yo creo que vamos a aprovechar Que me han matado Vamos a Acabar el episodio aquí Además llevo un buen rato Yo creo que ya Que debemos acabar Y en el próximo Nos metemos en ese castillo A ver qué es lo que encontramos Chao, chao Por cierto Suscríbete Chao, chao Eh Por cierto Aquí Tienes más vídeos Fácil Suscríbete Vídeos Chao, chao Wow